Yo me tengo pañito, cabrón, no puede ser, eso eres puente ¡Jajaja! ¡Declaste puente, cabrón! Son dos nubes, uy, cabrón ¡Uy, cabrón! ¿Cómo, eh? ¿Cómo ese cabrón no está a mover? ¡Uy, este tiene una... una base de bicabrón! Hay un cabrón ahí ennaipiando Tienen estos dos, pero todavía tienen otro cabrón en el mismo ¡Uy, cabrón! Tienen otro que están naipiando, así que cuidado ¡Diablo, le hice! ¿Qué carajo tú construes? No pregunte, cabrón, pensaba que no tenías la buena respuesta ¡Jajaja! ¡Mira ese cabrón cogiendo tu cien puiguitos! ¡Uzcándose el jet! ¡Ay, ese cabrón está tocao! ¡Ay, ese cabrón está tocao! ¡Mira, mira! Uno subiendo ahí lo ve Lo que quiero es que hayan para el drop Pues ellos están quejeando porque había unos ahí ennaipiando ¡Uf! ¡Te jodido! Lo tumbaste, lo mataste, ¿verdad? Lo que sí que tenía eran materiales, ¿eh, qué? ¡Ay, se cagó! Cuando ve ese construido así, se cagó Papi, yo me voy para el carajo ¡Ay, cabrón! ¡Qué suerte tienes que tienes esa mierda! ¡No me jodas! ¡Cuidado que la tormenta se mueve ya mismo! ¡Qué son pana, cabrón! ¿Tú lo sabías? ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Ya pañase, tía! ¡Ellos están quejeando ya los quejeando! ¡Hazan que para el carajo! ¡Hazan quejeando ya los quejeando ya los quejeando! ¡Vené, Tony! ¡Ya lo jero conmigo! ¡Está muy bien comido! ¡Dale para el círculo, cabrón! ¡Ahora hay uno menos! ¡Porque esos dos están bien! ¡Hazan quejeando ya los quejeando ya los quejeando! ¡Y adivina quién los quejeando ya los quejeando! ¡Y adivina quién los va a esperar en la zona! ¡Toni 23! ¡Puede! ¡Ahora hay uno quejeje! ¡Hay unos allá al frente! ¡330 o 3! ¡Uripico por allá! ¡Los escuchan! ¡Ladírala ahí, chica, cabrón! ¡Dale, mandale! ¡Toma la tormenta! ¡Ello quejeje! ¡Ello quejeje! ¡Esaí tiene uno con un... ¡Fortratra, cabrón! ¡Sigue cuidado! ¡No! ¡Mmm! 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 Viene el cabrón que te está dando y yo ni lo veo, cabrón. Ah, mírala ahí, mírala ahí de frente, un noob y... Bueno, el esquí, cabrón. No. ¡Viene! ¡Un 90! ¡Llévatela! No. ¿Por qué? Papi, porque con estos fallas menos tiros, ¿tú no lo sabías? ¿En serio? ¡Claro! Porque tú crees que, papi, el que se hizo récord mundial en kill, ¿sabes cuánto kill se hizo? 41. ¿Con qué? Solo su fusil, cabrón, silenciado. ¡Claro, que cabrón! No, no. Por lo menos, si estás quedando en el suelo. No. 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 Ah... No. No, no. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Que si aquel tiene una espina ahí, pues tienes que tener cuidado, el se fue para allá, ¿sabes qué es lo mejor? ¿Ah? ¿Sabes qué? Yo ya está ahí abajo Esto es lo mejor Que yo voy para arriba Decide lo que vayas a hacer, porque ya la tormenta la tienes y pega y eso va a ser un chogón Y ese cabrón puso trampa y está ahí abajo ¿Qué tú haces? Cayó ahí al lado Ahí, 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 ahí miraban, miraban ahí ¡Ay, bendito! ¡Qué tipo al carajo! Se sintió bien ¡Ay, qué tipo al carajo! Este cabrón es una bestia, mira, y ahí están esos dos Cuidado, que se construye Se construye Dile que yo construyo también Que parece que no se ha enterado ¡Ey, barricón! Tony construye también, oí ¡Ay, cabrón! ¡Me pongo trinco, cabrón! ¡Pum, dos! ¡Jiji! ¡Puñeta! ¡Esto no lo piso! Mátele los 10 ¡Tú mame, bebo! ¡Tú mame! ¡Tú mame, cabrón! ¡Tú mame, mamabicho! ¡Son dos, cabrón! ¡Son dos! ¡No! ¡Lleve la baba! ¡Viene! 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 Y estos dos son equipo que no están contra. ¡Muy bendito! ¡Viene, Tony! ¡Viene! 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 ¡Cabrón! ¡No olvídate del pillón para eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Contruje cabrón! ¡Torri, Torri, lo hacerme! ¡Se jodió! ¡Ganó! ¡Torri, cuídate! ¡Se jodió! ¡Apú! ¡Brrrrrrrrrrrrrr! ¡Bien! ¡Bien! ¡Edieckilz! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Venidia! ¡Al carab... ¡Nadie tiene! ¡Esposo!